Buenos días, hoy que es mi cumpleaños, vamos camino garganta a la olla. Mirad que vistas más bonitas que tenemos desde el coche. Aquí José en su estado natural, llevando el coche. Fijaros que bonito, que bonito, que bonito. Voy a intentar enchufaros al almanzón. Porque se ve muy neblada. Pero bueno, a ver lo que se puede aprovechar. No, es que no, no sale bien. Bueno, hasta luego. Dime, dime. Calle del chorrillo. Ahora me quito. No, no, no te preocupes. Que es la que está en las muñecas, pero además que la tenéis como tienda de algo. De productos artesanales. Ya no es lo que era, ¿no? No. Por si querés, vamos a estar en las muñecas. Sí. ¿Qué tal? Museo de la Inquisición. Sí. 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 Vamos a ver la torre, Mari. Sí. Ah, bueno, pues, ¿as de las muñecas? No, ya lo que vivías. ¡Gracias! ¡Gracias! 01 01 01 02 02 02 03 03 Alta, rubia y sanduquera, habitaba una serrana, alta, rubia y sanduquera. Vara y media de cintura, cuarta y media de muñeca, los cabellos que tenía, hasta los zancos le llegan, los cabellos que tenía, hasta los zancos le llegan, si tenía ganas de agua, se subía a las altas peñas, si tenía ganas de hombres, se bajaba de la sierra, si tenía ganas de hombres, se bajaba de la sierra. Vio venir un cabellillo con una carga de negras, ¿Qué tal chicos? Buenos días. Estas son las filatillas en garganta de la olla. Ahí está mi esposa, observándolo todo. Ahora voy a mostraros el otro lado del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de uno y mil avatares, nos hemos perdido, no perdido, sino que nos damos por la ruta. Vamos a preguntar a los lugareños, nos han asegurado que por aquí, se sube el mirador de la serrana, pero no, no donde está la estatua, no. El que está en la monta, luego a un kilómetro está la otra. A ver si el colega de... Pero aquí me parece que se subió Jesús, el de Senderos y Veredas. Esperamos no habernos equivocado. Venga. Bueno, el esfuerzo creo que va dando sus frutos. A ver si el colega de la serrana es un hombre que ha matado aquella terrible fiera. Ya trataron de cenar... Esperan dos kilómetros y medio, para llegar a la miradora de la serrana. Tres y medio para jugar. Bueno, la primera vez que vemos el dichoso mirador de la tía, la serrana de Veredas. Bueno, pues... Después de casi hora y media, más o menos, ya llegamos a la confinación absoluta de que vamos a llevar al mirador de la serrana. 600 metros. La verdad es que se hace todo por una senda y una pista asfaltada, bueno, asfaltada, cementada. Pero con muchos... Con muchos repechos. Aquí hay otro cartón que pone mirador. Claro, preguntas en el pueblo por este mirador y todo el mundo te manda el que hay en la carretera abajo. Este es el auténtico mirador de la... La serrana de la Veredas. Claro, exacto. Bueno, esta casa incluye una total, salen muchos niños. Es una pena. Y ha tratado de acostarse, le mando a aterrar la puerta. Un segundo. Y vamos a ver. Por aquí ya estamos. Y aquí. Y el serrano, que es muy curto, la ha dejado medio abierta. Cuando la sintió dormida, se ha salido para afuera. Vamos a grabar el momento de la llegada al dichoso mirador. Mírales, la tenemos aquí. Mírales, tía. Con los Robles no se ve nada. Objetivo cumplido. Lo que se veía ahí, hoja. Madre mía. Angelito, lo que te has perdido. Esto es la Sierra de Tormantos. Que forma parte de la Sierra de Gredos. Ahora se me ha quitado ya todo el cansancio. Ahora sí. Y el tirón. Más feo, amigadosito. Ahí las mosquitas. Serranita de la Vera. Así que se supone que desde aquí, la serrana de la Vera, observaba y miraba sus presas. Desde este mirador. Bueno, no. Esto se hizo luego. Pero esta era la atalaya de donde ella, pues, pues eso. Hacíamos la amante religiosa. El chaginero luego lo mataba. Y por ahí, se va a la cueva. A un kilómetro. Vamos a ir a hacerlos. Bueno, después de arreglarnos aquí un ratito, y nos sabríamos mal, aunque estamos cansados, pero nos sabríamos mal irnos de aquí, sin visitar lo que es la Coda de la Serrana. Está un kilómetro. Pero no vamos a hacer igual. Venga. Hasta luego. Bueno, 272 metros para llegar a la cueva. Y por aquí hay un ramal que nos conduce al puente Pibilla, que está en medio de la nada. Pero nosotros no vamos a ir hasta allí. porque lo que vamos a hacer es bajar a la cueva y a la garganta, si podemos, y comer a la botella. Bueno, segundo momento mágico de la jornada. Estamos llegando a un paraje misterioso, mágico y y hermoso. Ahí tenéis, la cueva de la de la Serrana de la Vera. Aquí es donde se supone que traía sus víctimas, la acanelaba y luego las asesinaba con respeto. Y tenemos aquí el arrullito al lado. Comodidades tenía pocas esta mujer de aquí. Pero bueno, esto te puede servir en un día de tormenta para recordarte. Y aquí tenemos el propio arroyo. Y aquí me voy a mojar yo los pies, pero hoy mojas. Y hasta esa cascadita y voy, ¡qué bonito por Dios! ¡Qué lindo! Increíble. Objetivo cumplido. Nueva ruta para nuestra vez. CC por Antarctica Films Argentina . ite Gracias por ver el video.